Y la delegación Miguel Hidalgo pide que se regule a los choferes de microbuses, ya que en ocasiones toman caminos que no deben. Ante las quejas de los vecinos que viven en las colonias más transitadas de la delegación Miguel Hidalgo, por las rutas de microbuses y camiones que cambian sus caminos en las horas de tráfico, el delegado Víctor Hugo Romo contesta que ha hecho un llamado a la CEDUBI para que los meta en cintura. Lo hemos reportado a CETRAVI para que los meta en cintura a estas rutas que no siguen su ramal y que se meten por callecitas de distintas colonias que no tienen la capacidad para sostener el tipo de peso. Y no solamente eso, sino que no tienen la capacidad para tener el tipo de circulación. Esto ha afectado las calles de las diferentes colonias como Polanco, Palmas y Tacuba. Esto a la larga genera más gasto por la reparación de las avenidas y las demás afectaciones que este tipo de transporte pueda causar. Lo hemos reportado en esta instancia en Miguel Chapultepec, que es donde se meten ciertas rutas y CETRAVI nos promete que va a ponerlos en cintura a estas rutas, principalmente la ruta 2, la ruta 17, la ruta 28. Una de las promesas de campaña del delegado Víctor Hugo Romo fue recuperar Tacuba, uno de los paraderos más transitados de la capital y convertirlo en CETRAM. Pero hasta la fecha los microbuses se sienten dueños de la zona y de las calles. Reportó Fernando Barra.